Una vez, con esperanza, tomé. ¿Lo vas a tomar? Bueno, bueno, ya está. ¿Vamos? ¿Me olvidé de pedir el limón ya? No, no, no lo vamos a tomar. No lo vamos a tomar. Vamos. ¿Estás? Uy, tranquilo. No, no pasa nada. No, tranquilo, paraste de golpe. No pasa nada. Listo. Es los dos tubos que te bajaste. Mirá cómo me mira, me saluda la señora. Me mira el marido también. No, no, no te están mirando. No te estás mirando a vos. ¿Estás mirando a vos? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué pensabas? Te quedaste callado. Sí, colgaste. La amo, la amo con toda mi alma. La amo profundamente. Sí, sí. ¿Y vos lo que tendrías que hacer es irte a acostar? Sí, vamos a... La amo. Vení que te vamos a acostar. Ay, Dios mío. Alma. No te lo amamos tanto tampoco. Ahí está. Vamos, vamos. No rompan nada, ¿eh? No se rompe nada, porque... ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué tiraron ahí, estúpidos? ¿Dónde está? ¿Qué cosa? ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está? Hola, mi amor. Mirá, mirá cómo me lo traen. Mirá cómo me lo traen. No, pero fue... Mirá cómo me lo traen. No, 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 no. Pará, pará que no. No es lo que parece. No es lo que parece. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Dónde estaban? ¿A dónde fueron? Fueron dos, tres copitas de... Ah, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tomás. ¿Pero por favor me están cargando? Me están cargando que los tengo que matar. Sucios. Sucios. Mirá lo que hacen con mi marido. Ustedes son dos. Amor, vida. Te amo. Te amo. Mi amor. Ey. Me puso un pedo. Me puso... Me borrachó solo con... Soy una mujer embarazada yo. Soy una mujer... Tengo dos. Tengo dos como... No me hables porque te juro me borrachás y no pueden tomar alcohol los chicos. No le hables más. Bueno, vamos. ¿A dónde? ¿Ustedes se van? No, no. ¿Ustedes se retiran de ese establecimiento y yo me quedo con mi marido? No. Tenemos que ayudarlo porque tienen que ayudar. ¿No? Tienen que ayudar. Ah, se pasaron de la raya, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, Juanita? No, no. Mirá cómo... Mirá. Mirá, Juana, mirá. Un chico sano. ¿Cómo lo corrompen? Pobre Tomasito. Sí, es un santo. ¿No? Sí, es un santo. Como es un santo, lo vamos a llevar a acostar. Lo vamos a... Ustedes no van a hacer nada. Sí, yo lo voy a hacer. Se van a ir y yo lo voy a cuidar a mi marido. No, yo lo voy a cuidar a mi marido. Tengo que matar, pero ahora lo voy a cuidar. Contamina el... Contamina con ese aliento. Anda. Bueno, vamos a tapar algo. ¿No queda un vinito blanco? Vamos, vamos, vamos. No me hagas enojar. Levantamos un vinito. Chau. No, no levantamos si un vinito y no... ¡Se van, dije! Mirá, mirá. Salí, salí. Por la puerta de servicio me alcanzó así... ¡Shh! Calla, me va. Yo había dejado uno. ¡Dejalo! 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 ¡Dejalo!